Que salgas así tal cual El mínimo te quedes ahí 5 minutos afuera de la puerta, wey 5 minutos Venos desde la puerta, venos desde la puerta, wey 5 minutos Wey, te imaginas que tenga candado Te imaginas que tenga candado de esa madre, wey Y no se pueda meter, wey No mames Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Estuvo chido, estuvo muy chido En uno de los toboganes me atoré, estuvimos ahí como 2 horas atorados en un tobogán Se va a dar Ok gente, ahí está, ahora sí les presento a Roberto Zane Ari Gameplays Mario TQ Soy yo Soy yo, dice la mona Mejor échate la marometa, ¿no? Que no, pendejo, ya Ey, ey, Ari Pero de ladito, de ladito No, así no, no, no para atrás No, 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 de ladito Uf, uf Te vas a meter un santo vergazo Y no creas que no me voy a reír, pendeja Si me gusta, porque me andan muy chido al baño Uf, uf Sí Sí Toda meca está morra Esa no es Esa no es una marometa, que pedo Mira, ¿qué haces, guata? ¿Qué haces, pera, guata? Güey, parece que es otro gato alzando la pierna desde abajo Güey, esa flexibilidad, ¿te imaginas? Sí, sí me la imagino Sí me la imagino Yo nunca, nunca He dormido Sin calzones En casa de un amigo No No hay pedo, no hay pedo Ya cuando vivamos juntos Me vale verga la verga Y te voy a ir a coger por atrás Te la voy a mamar Mientras estés en directo Te la voy a mamar abajo de la silla Para tener una idea Sí Ya, Roberto ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Usted decía, güey, que este Este Sí, sí, este La privatización O sea, no sé, no sé Tener una conversación bien pinche seria, cabrón Dale eso ¿Esa es tu cara seria? Yo nunca, nunca He tenido Una silla a color café O sea, también ¡Ese pendejo está tomando Yakult! Sí, el chiste está tomando Yakult, mamá Pero trae alcohol, güey Trae alcohol, güey A mí nunca, nunca Me han metido los dedos En el culo ¿Me han o me he? Cuentas como otra persona también, si quieres ¡Guy! ¡No, no, 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 no Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Me he masturbado Con la foto de un pariente O una amiga cercana Muy cercana Yo nunca, nunca He pensado en otra persona Mientras tengo sexo con otra Está madre, Roberto ¿Qué? Vale, vale Digo, Shakira cuenta ¿No? ¿Qué, hijo? Otra, güey Otra, sí Yo nunca, nunca Me he sentido atraído Por otra persona De mismo sexo Es que te estoy viendo ahorita, güey No puedo llegar ¿Cómo no? Pues es que sí, güey Hay unos que sí tienen una vergota O tienen una vergota ¡Pero hay unos guacos! Que sí están bien guapos, güey Los tenemos que admitir, güey Los tenemos que admitir, güey Al chile, al chile, al chile sí, güey Al chile sí Yo nunca, nunca ¿Tienes hongo? ¿O lo tienes de chile todo? No tomas Si eres el concisado, tomas No, ok, no No, pues no Yo tengo todo Yo tengo todo El pinche casco ahí puesto, güey No, ya no, güey Se ve más bonito Se ve más bonito, güey Se ve más bonito ¿Roberto? Se ve más bonito Ya El mío es gangster, perdón El mío viene así, güey Es un huevo, es un huevo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo nunca, nunca me la he jalado con las fotos de Ari Gameplays ¿Cómo sé que dijo fotos y no clips, güey? ¿Qué? Me he puesto cachondo como si no estén ¿Cachondo? No, nadie dice no Yo siempre estoy cachondo Cabrón, yo bien cabrón ¡Guau, Roberto! ¡Roberto! ¡Yo estoy cachondo! Güey, cuando me escuches que me pongo a gritar, vera, güey No puedo, güey No puedo Mi cuerpo puede salir a flote, güey ¡Janet! 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 ¡Janet, mudera bien, por favor! Yo podía, pero ahorita no creo poder Yo podía, pero ahorita no creo poder ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va a caer dormida la morra, güey ¡Ay! A ver, ¿otra vez? ¿Puedo venirme? ¡Quimimos juntos! ¡Quimimos juntos! ¿Va? ¡No, gritamos! ¡Gritamos juntos! ¡Gritamos juntos! ¡Gritamos juntos! ¡Va! ¡Gritamos juntos! ¡Gritamos juntos! ¡Hilredo! ¡En fin! ¡Gritamos juntos! ¡Gritamos juntos! ¡Gritamos juntos! ¡Gritamos juntos! ¡Gritamos juntos! Yo nunca, nunca dejaría que me la chupara un hombre Y me ofrece dinero o lo que yo quiera A mí se me la ha chupado un hombre ¿Para que todo el momento sin dinero? Digo, esa no era la pregunta, ¿verdad? Pero, ¿qué? Yo nunca, nunca me he quedado dormido A la mitad del sexo Verga, güey, una vez, güey Una vez, güey Una vez, güey, me estaban de una pinche buena Y no sé por qué me quedé dormido, güey Me quedé dormido O sea, yo creo que de tanta relajación Ajá Dame un vergazo, dame un vergazo, cabrón, dame un vergazo Dame un vergazo Que salgas así tal cual Y mínimo te quedes ahí cinco minutos afuera de la puerta, güey Cinco minutos Venos desde la puerta, venos desde la puerta, güey Cinco minutos Ven, ¿te imaginas que tenga candado? ¿Te imaginas que tenga candado esa madre, güey? Y no se pueda meter, güey No mames Güey, güey, se quedó afuera, güey Güey, güey, se quedó afuera, güey Güey, güey Tengo que treparme por la ventaja, güey Mira, quizás hace la... Gracias, cariño Se quedó enterrado en la llave, pero... Dentro y yo acá Güey, ¿es neta, pendejo? Mira, me dijo a ver si puedo trepar o... Así pasa cuando sucede ¿Eh? ¿Ha llegado? ¿Hola? ¿Quién pasó con Ari? ¿Está bien, Ari? ¿Es que estoy dormiendo? ¿Es neta? Está bien, bueno, así que ya se apagó tu directo, creo Sí, ya no me sale, ya no me sale Sí, ya no me sale, mi tampoco Bye, bye Gracias Güey, está más hermosa esa morra, güey Sigue una llamada, pendejo No, no está en la llamada Sí A mí no La de tu chap ¡Ah! Bye 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 Bye, güey Ya, güey Suficiente por hoy, güey Suficiente Güey, qué puta pena Y pues bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho, mucho este video Si les gustó, no se les olviden de dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido Así Espero que les haya gustado las tonterías que hacemos en directo Si quieres no perderte los directos, te invito a verlos Abajo en la descripción tienes el link Twitch.tv barra el de, los directos los hacemos de las 9 y media en adelante De martes a domingo Pero bueno, aparte de eso, acá les dejo unos cuantos videos a la izquierda Espero que los disfruten y nos vemos hasta la próxima Bye, bye